Secreto de un amor que no confesaré, historia del ayer que pudo ser eternidad. Pecado e infloración, los ojos que adoré, los labios que besé, al palpitar de una pasión, jamás olvidaré, lo que en mi vida fue, aquel divino amor que pudo ser eternidad y fe, aquel divino amor que pudo ser tan solo eternidad y fe, aquel divino amor que pudo ser solo ilusión fugaz. Venimos conmigo, y canté a felicitarme, El día en el que suramite, nacieron todas las goles, y en la vida de los gringos, cantaron los ruines de llor, Ya viene amaneciendo, ya la luz del divino Dios, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron con los palomas, por bonitas las ciudades, Muy fuerte y alegría, vendenciamos felicidad, Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si las estrellas del cielo quisiera amarte vos Si las estrellas de mañana, mira que ya amaneció Con jardines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu gente años, te venimos a cantar ¡Vamos!